Música Estamos aquí presentes ya que el día sábado pasado se colapsó, se cayó pues un muro que estaba construido en la colonia Margarita Morán Vélez y desde hace año y medio veníamos exigiendo que se reforzara para que no se cayera el ayuntamiento no hizo caso y el día sábado se colapsó así que el día de hoy pues estamos exigiendo que realmente se lleve a cabo una obra de calidad una obra que realmente resuelva la ansiedad de los compañeros de esa colonia ¿Y no se van a unir con otras colonias, por ejemplo de las Maravillas y todas las aledañas? Bueno, a lo mejor les afecta pues, pero realmente el problema más directo es con los compañeros antorchistas de la colonia Margarita Morán Estamos pidiendo en primer lugar que sí se haga un estudio más profundo un estudio de la mecánica del suelo y que arroje un proyecto realmente que con las opiniones externas pues sí realmente sirva para mejorar las condiciones no que simplemente nos digan que vamos a hacer una obra porque ni saben cuánto dinero se va a invertir en esta cuestión entonces sí pedimos pues una cuestión más seria, más profunda Ahí está ¿Tienen un proyecto así que les planteo? Así es, aparte del proyecto que sea serio y profundo necesitamos que ya se vaya a ejecutar la obra en inmediato porque hay varias familias incomunicadas y en riesgo por esta cuestión ¿Ahorita van a subir a hablar con quién? Así es, vamos a pedir hablar con el director de Obras Públicas incluso con el mismo alcalde de Américo Zúñica para pues plantear la situación y si él no está enterado de lo que andan haciendo pues sus directores pues que se entere y que realmente se pongan a trabajar en cubrir las necesidades de la gente humilde Sí me recuerdo el nombre de la calle, dice que no se llama fraternidad Se llama, aquí nos dieron un proyecto donde marcan que la calle es fraternidad pero realmente la calle se llama Antorcha Revolucionaria así que aquí se ve, fue la inseguridad y la falta de disposición de cubrir las necesidades la colonia Margarita Morán Melis ¡Exibimos solución! ¡La basta de maniobras!